Bienvenidos al Circo Mágico. ¡Comenzamos! Bienvenidos al Circo Mágico. ¡Comenzamos! Grupos y colores anuncian la diversión. Leones, tigres y elemantes listos ya están. Saltos, marabales, acrobacias, naran. Todos corren tan a pincel para ver la función. ¡Vamos a jugar en un juego mágico! 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 Grupos y colores anuncian la diversión. Leones, tigres y elemantes listos ya están. Saltos, marabales, acrobacias, naran. Todos corren tan a pincel para ver la función. La cuerpa muy bonita está llena de colores. Naranja, rojo, verdes, amarillos como brillo. Y muchos fantasías llenan el lugar. ¡Todo es muy espectacular! Te vamos a jugar en un juego mágico. Te vamos a jugar en un juego va a comenzar. Te vamos a curar, asunto mágico Te vamos a curar, ronjón va a comenzar Oh yeah Si, si Oh yeah Si, si